Caballero de gracia me llaman y efectivamente soy así Pues amigos que a mí me conocen, por mis amoríos todo Madrid Es verdad que soy un poco antiguo, pero que poniéndome mi fraco Soy un tipo, en ti te hará, confiar aquí encima la sociedad Es mi bandera de la murió, yo soy el caballero de la pierna de los amores Y la niña se vio, no te hará, confiar aquí encima la sociedad Es mi bandera de la murió, yo soy el caballero de la pierna de los amores Y la niña se vio, no te hará, confiar aquí encima la sociedad Y la niña se vio, no te hará, confiar aquí encima la sociedad Y la niña se vio, no te hará, confiar aquí encima la sociedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!